En las playas mexicanas, gozamos Ahí, donde brilló la luna En las noches hermosas que oyeron las frases que te dirijí Ahí, sentí tanta dulzura Y aunque el sol calentaba no sabes lo fresco que yo me sentí Porque estabas tú Y tu boca rica me dio frescura Porque estabas tú Y en tus labios rojos sentí dulzura ¡Oh, playas marinas! ¡Oh, playas marinas! Aquí estoy sentado, juntito con ella Recordando aquellos momentos tan gratos Cuando nos sentamos sobre de tu arena Donde nuestro amor comenzó paso a paso ¡Oh, playas marinas! ¡Oh, playas marinas! ¡Oh, playas marinas! ¡Oh, playas marinas! Aquí estoy sentado, juntito con ella Recordando aquellos momentos tan gratos Cuando nos sentamos sobre de tu arena Donde nuestro amor comenzó paso a paso ¡Oh, playas marinas! 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 ¡Oh, playas Cuando vuelvas Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré